¡Viva! ¡Viva! ¡Chato! ¡Chato! ¡Batería bonita! ¡Ay, qué lindo! ¿Y hoy en el campo? Sí, papá, yo como todos los días sin ensalada lechuga. No lo uso la lechuga, que crezcamos sin palca. Que no haya guayco, no haya nada. Si no, acá alguien no va a morir de hambre. Ni me hago que no falte. Gracias, papá. Gracias, padre. Gracias, papito lindo. Gracias, papito lindo. Muchas gracias. Gracias, mami. Gracias. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias. Gracias.